Bueno amigos del Tutube, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando bien y sobre todo pues que se le estén pasando chingón. Y pues bueno, ¿qué les vengo a presentar en esta ocasión? ¿Se acuerdan que en algunos videos yo he dicho que los crossovers como este estilo, que son bobinas, no funcionan? Bueno pues, realmente aquí les va a lo que me refiero cuando les digo que no funcionan. Número uno, no todas las bocinas responden a la misma frecuencia. Vamos, esta bocina que tengo aquí es de 8 pulgadas, es de la Fischer, ¿sale? Pero no responde igual que esta Fischer de 15 pulgadas, ¿vale? Esta va a tener un golpe más profundo, ella no va a tener un golpe profundo, ¿sale? Nosotros al hacer nuestro crossover, necesitamos hacerlo de modo a que nos guste cómo es que suena nuestra bocina. Cómo nos gusta el corte que estamos haciendo y sobre todo que hagamos nuestro crossover de calidad, ¿no? Aquí en este ejemplo que les estoy poniendo tengo un crossover que estoy haciendo con una bobina. Es crossover para buffer, tiene 28 chapas de transformador del 150 Y tiene calibre 14, ¿sale? O sea que este fácilmente nos puede aguantar hasta unos 500 watts, pero sin problemas, hasta 600, ¿vale? Aquí no vamos a utilizar esa potencia. Estas bocinas son de máximo 150 watts, pero vean la calidad de crossover que le estoy haciendo, ¿sale? Este crossover, ¿vale? Está conectado directamente a mi caja, ¿vale? Les enseño un poquito cómo está la conexión. Aquí tenemos este cable que es el positivo de mi bocina, de mi bafle. Entonces, viene por este cable, que si yo lo junto aquí, estoy haciendo un puente. O sea que no está activo el crossover. La idea de hacer esto es que voy a puentear aquí para que escuchen cómo se oye con crossover y puentear aquí para que escuchen cómo se oye... Perdón, puentearlo aquí para que lo escuchen sin crossover, o sea, directo, bypass, como se podría decir, o full range, y cambiarlo aquí para que lo escuchen cómo se oye ya con el crossover trabajando. Esto lo pueden hacer ustedes a su gusto, añadiendo, quitando vueltas, a como sientan ustedes que responde su bocina de la mejor manera, lo pueden hacer a su gusto. En este caso, más o menos, bueno, no más o menos. Tenemos 45 vueltas en el primario, 42 vueltas en el secundario, y tenemos más 20. Yo no soy bueno en la matemática, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacer la suma de todo esto y ver cuántas pinches vueltas son en total. Pero, fui dando de vueltas de 10 en 10 hasta que me gustara la respuesta que tiene, ¿vale? Aquí tenemos un celular que está grabando directamente, está en frontal contra la bocina para que puedan escuchar bien la calidad de audio. Aparte de que tengo el micrófono propio aquí del teléfono, ¿vale? Por cuestiones de... pues para que ustedes escuchen la calidad, ¿no? Tenemos aquí un teléfono que, ya saben, nos está grabando sin copyright porque nos chinga el copyright. Vamos a hacer la prueba, me va a ser un poquito difícil poder hacerlo con una sola mano, pero, bueno, para que escuchen, ¿no? Ahí está el bypass. Y hay que moverle de hecho un poquito aquí. Ahí está. Es que no está también bien estañado. Le voy a subir un poco. Aquí está activo el agudo, este agudo, este medio y el super tweeter. A modo de que escuchen que están pasando todas las frecuencias. Muy bien. Vamos a cambiarlo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ahí está amigos, este crossover Está hecho específicamente Para esta bocina ¿Sale? O sea, sé que por dentro Yo voy a poner este crossover solamente para esta bocina ¿Sale? Después les voy a enseñar a hacer un crossover Para medio, especialmente Para este medio Para este agudo y para este super twitter ¿Vale? Por mientras Pues vamos a A usar ese ¿Vale? Ya en un video vamos a estar mostrando Cómo vamos a abrir las bocinas Y cómo les vamos a poner ese Esa bobina ¿Vale? Pues ahí está amigos, quería enseñarles Que cuando yo digo Que estos crossovers no sirven es porque realmente No están calculados para las bocinas que nosotros Vamos a hacer, son cálculos Generales ¿No? A los que hacen los crossovers dicen Oye, a mí me da igual que ocupes una de 8 o una de 15 Me da lo mismo que ocupes una Fischer A que ocupes un bafle de esos frontales Me da lo mismo que ocupes una bocina de estas A que ocupes, no sé Una bocina como la que tengo allá ¿No? Como esta Como esas de allá Entonces pues Por eso es que yo les digo Esos crossovers pues no sirven ¿No? Hay que hacerlo a la medida de tu De tu bocina Si gustas que O tú tienes este tipo de bocina Si quieres darle un mejor Una mejor acústica Esto ayuda demasiado ¿Vale? Les voy a explicar Por qué tener nuestras frecuencias divididas Es bueno Tanto como para El deleite musical Propio ¿Verdad? Como tanto para las bocinas Sale Paso número 1 Esta bocina reproduce graves Graves y parte de graves medios ¿Vale? Digamos que si lo estuviéramos viendo En esta pequeña graficita Que tenemos aquí Estamos reproduciendo con este buffer De 20 a unos Casi a un K ¿No? Y de un K Para 2K O 2.K Se encarga este Luego De 2.K A 5 O 10K Se ocupa este Y de 10K Para 20K Estoy ocupando este Twitter de Domo ¿Vale? Entonces Si a esta bocina Intentáramos que reproduciera Todas estas frecuencias Existe algo que se llama Estrés musical Nosotros estaríamos Estresando la bocina Eso provoca que Nuestra bobina Se caliente Porque le estamos Forzando A que entregue Frecuencias que Ella no puede entregar ¿Vale? Es como si este Twitter Intentáramos que aviente Frecuencias de 30 Hz Oye Primero esto Antes de que empiece A entregar Frecuencias de 30 Hz Lo mismo pasa con eso Si nosotros le exigimos Que entregue Frecuencias Medias agudas Agudas Tirándole a muy agudas Pues Vamos a sobrecalentar Y el funcionamiento No va a ser Bueno Aparte la repartición De potencia Es mucho mejor ¿Vale? Pero les digo Esto hay que saberlo hacer No nada más Oye Compré un crossover De estos Este Por 300 pesos Y mi sistema Funciona bien No señores Cada crossover Se hace para Diferentes propósitos Y para un bien En específico Como en este caso Este lo diseñé Yo únicamente Para ese subwoofer Voy a diseñar También uno Para este ¿Vale? Pero mientras Yo quería hacer Uno para Para estos Para este Yo tengo un Bueno yo ya las abrí Y les modifiqué El crossover Estas Venían originalmente Con un capacitor De 6.8 Lo respeté Pero estas venían A 4.7 Y está muy alto Yo las corté A 2.2 Y este está cortado A 1.2 Y se oyen Magnífico Realmente realcé Bastante Más el sonido Que tenían Ya de por sí Entonces Y para Trabajar ese Subwoofer Más este Descansado Pues Bueno no es subwoofer Es un buffer Hice este Crossover Que lo voy a integrar Adentro De esta De este bafle Bueno de los dos Del que tengo aquí Y del que tengo acá ¿Vale? Con el tiempo Les voy a ir enseñándose Este tipo de crossovers ¿Vale? Bueno Pues nada amigos Espero que les guste Que vean Lo curioso que puede ser Una bobina Dependiendo de su configuración Ya lo estuvieron escuchando Y pues nada amigos Hasta la próxima Saludos Cuídense Vean todos los comerciales Soy puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!